¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este zambódromo de noticias y acompañado de estas imágenes que nos muestran una nueva negociación del Fondo Monetario Internacional con los funcionarios del Gobierno Nacional, ya nos vamos a buscar las novedades. Diferentes estilos, con Merlo era paso a paso, con Ardiles de 4 en 4, sigue campaña, Lilita Carrió entró a un tenedor libre, al grito de que se vayan todas. Después del empate, a Isúa le cancelaron los pasajes a Irak para que agarre una, la mujer del arquero de estudiante le regaló una pelota. Según las encuestas, a Terráneo lo sigue menos gente que a Yupanqui y le presentamos al primer humorista del casting de Milobancho. Seguramente dentro de 10, 15 partidos, cuando estemos arriba en el marcador, va a ser difícil que nos puedan empatar. ¡Qué paradoja! Dinar dejó de volar y Dual devuelen en cualquier momento. Se le dio, el Pampas 11 hizo un gol en el Playstation y no se olvide, fue primicia de Cólico TV. ¡Clausuraron por estafa al gimnasio que iba Tirelli!